¡Hola! Bienvenidos a otro vídeo con el Dragón de Fuego. Hoy vamos a jugar a Escondite en la Selva y yo os voy a explicar las reglas. Lo primero, tenemos el tablero. Por detrás y por delante hay dos juegos distintos. Bueno, dos juegos en los que tienes que utilizar cuatro piezas. Pues entonces primero vamos a empezar con el fácil, el de las colonas. No vamos a empezar con el azul porque sería un poco más difícil. Así que, ¡empezamos! Vale, primero tenemos que buscar los elefantes. Pongo esa pieza ahí. No sé si mira bien. Ahora voy a poner esta pieza aquí. No sé muy bien. Me estoy liando. No, así no es. No, así tampoco. Tienen que verse cuatro elefantes. A ver aquí si encaja. Quedan dos, pero no, no. No me cuadra. Tengo, vamos a ver. Voy, no. Aquí también casi quedan dos, pero por si acaso. Bueno, aquí no se vea nada. Y aquí tengo que moverla. A lo mejor me sale. ¡Sí! ¡Ya tengo cuatro elefantes! Vale, empezamos con la segunda. Estoy quitando las piezas. Vale. En la segunda tenemos que buscar dos tigres. No, cinco tigres, perdón. Vale. Tenemos... Vale. Voy a poner esta pieza aquí o no. Aquí no encaja. Aquí sí que encaja. Vale. Voy a ponerla aquí. En esta la voy a poner aquí. No. Mejor la cambio. La pez... A ver aquí. A ver si encaja. No estoy seguro, eh. Aquí voy a dejar dos. Y aquí sí. ¡Ya tengo cinco tigres! Soy un crack, ¿no? Bueno, tenemos los de los pandas. Vale. Tengo que quitar las piezas. Tenemos que buscar cuatro pandas. Vale. Uno, dos, tres, cuatro. Vale. Como veis en todos los dibujos hay cuatro pandas. Vale. Pues esta no me encaja aquí. Tampoco. Eh... Este se me da un poco mal. Que ya lo hice varias veces y me quedo atascado a veces. Vamos a ver. Piensa. Dragón de fuego, piensa. No. Aquí tampoco. Que no se pide nada. Piensa, dragón de fuego, piensa. Tampoco. Aquí tengo un tigre. No. Aquí tampoco. Aquí no me encaja. No. Pues no me sale. No. Así tampoco. Ya sabéis. La botija de caer este no se me daba muy bien. Lo usaría varias veces. Pero no me sale. A ver. Así sí que me encaja. A ver. Así tampoco. Me parece que ya le estoy cogiendo el tranquillo. No. Vuelvo a estar atascado. Así no vale. Así tampoco. No. Así tampoco. Me estoy atascando, colegues. Así tampoco. Me estoy liando. A ver. Así vale. Y ahora tendrían que irse en una viñeta un panda y en otro panda. Vale. Voy a mover esta. No. Esta es mi caja. Aquí. Ah. Aquí sí que encaja. Me quedó solo una pieza. Al revés. No. Al revés. Ahí. Bien. Ya tengo los cuatro pandas. Y ahora vamos con el último que es el cuarto. Hay que buscar. A ver. Dos serpientes y dos pumas. Vale. En todo el dibujo hay tres pumas y dos serpientes. Vale. Pues esta me puede encajar aquí. Esta una serpiente. Vale. Ahora me quedaría buscar un puma y una serpiente en estas viñetas. Esta. Me parece a mí que no va a ir aquí. No. Esta. Sí. Sí que va aquí. Sí. Lo conseguí. Ahora estoy quitando las piezas. Bueno, colegues. Pues esta ha sido sobre cómo jugar. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.